Es un montón, pero no puedo hacer esto si no estoy con ellos. Yo soy mamá tanguro. Donde voy, vienen mis bebés. Es así. Eso lo tengo claro y a la vez digo, qué ganas que tenías de hacerlo para hacer toda esta movida. ¿Sabes qué? Es una oportunidad tan linda para, bueno, primero volver al teatro, que pensé que no lo iba a hacer, porque, bueno, por lo menos no por muchos años, porque mis hijos son chiquitos y es como decís, me necesitan todavía bastante. Soy una mamá re presente y pensé que lo del teatro iba a ser ya cuando sean más grandes, que me necesiten menos. Pero se me vino esta posibilidad, era ahora, porque después ya es muy difícil juntar a todos los personajes para poder hacer una obra así. Y yo creo que fue, esto es posible por el pedido de la gente. Es así, o sea, no hay, creo que fue tanto el pedido de la gente que en la calle, que en las redes sociales, que por favor, que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, que eso es un poco la evolución de todo el amor y el cariño que... ¡Suscríbete al canal!